para estrenar el horno mira eso, justo te iba a decir, el horno me hace falta pasta en verdad tengo que meter hostia, pues no tengo muchos corrales aquí para hacer nada los cuánticos se murieron, que va, los cuánticos están aquí de puta madre, míralo de hecho estos dos si que se han salido de la jaula los cuánticos están muy bien por lo que veo pero si que es verdad que alguno se está saliendo y eso no me gusta vale, esto se habrá que traerles algo de fruto también voy a, ¿puedo abrir un corral aquí? ah, sale de puta madre ¿puedo mejorarlo con muros altos? no tú si te dejo aquí vas a volar mucho y te vas a ir a la puta es que me hace falta pasta en verdad vale ya, vale, tengo que correr I need pasta, 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 pasta que eso lo cojo ahora en un sec hay un hueco aquí para guardar esto, ¿no? perfecto vale, ahora vale, esto da una cantidad de dinero brutal vale esto va bien ven aquí, vergas no, hombre, no ven aquí vaya tela así de a gusto vale, tú conmigo vale, lo primero llegar aquí por eso hay que donarle para que no se nos enoje no es 12 yen no tiene nada que ver, hermano vale claro, tío o sea, si digo una sola cosa y pido una sola cosa que es no backseating no me hagas backseating, hermano pero que te diga literalmente que pause un momento y te diga tío, cállate la puta boca y que el siguiente comentario que veo tuyo sea siguiendo diciendo backseating hermano, pues te largo es que te largo, cabrón y da gracia de que solo te he largado y no te he mandado a tomar por culo y te he baneado de por vida porque te lo mereces yo tampoco quiero ser malo pero xd ¿sabes? vale, todos estos que se han escapado creo que ya son sobrantes así que lo vamos a dejar aquí ¿qué es backseating? prácticamente decir a la persona que está jugando lo que tiene que hacer la gracia de un juego, tío es descubrir el juego sin más o sea eso ya de normal ¿vale? lo he dicho mil veces no hagáis backseating nunca a ningún streamer porque nadie os lo va a agradecer ningún streamer os va a agradecer que le hagáis backseating y le jodáis el juego ninguno nunca nadie no lo hagáis sois el tonto que sobra pero si encima ya os lo dice directamente y lo seguís haciendo pues lo que tenéis es un problema gordo de atención y eso ya es gordo eso ya es de ser tontito muy superior sinceramente lo primero que te dicen antes de donar bits literal el pobrecito hermano pobrecito una vez pobrecito dos luego no es pobrecito es tonto lo siento mucho pero es tonto es lo que hay y me da rabia tener que hablarle así a alguien que sé que me sigue y que le gusta lo que hago pero colega si te gusta lo que hago y siempre me has visto que le he hecho a mi bola y tal es por algo respétame tío respeta que yo haga las cosas a mi bola a mi ritmo a mi a mi la gracia también de un juego de todo es como si yo hago una reacción y ya me he visto el vídeo que puta gracia tiene ninguna verdad porque pa que sabes ya he vendido los de roca pero no los rayéis a las le he ido a comer y hago más porque tengo que limpiar todos los vegetales pero claro si me decís lo que va pasando lo que hay que hacer lo que tal mi reacción cual va a ser ah vale si ok eso o o hacer la típica y la mítica del wow tío en serio wow 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 para hacer como que no se note sabes que es muy típico hacer el gilipollas de esa sabes entonces tú sabes si eso es lo que quieres creo que te has equivocado de canal hermano sabes entonces bro respétalo vale hay unos cuantos de piedra vamos a dejar que coman un poco más ahora que tengo dinero voy a mirar lo del horno no pero eso lo tengo que hacer en el uh a huevo eso lo tengo que hacer en el sitio este dejo los slimes de fuego incinerador eso eh no lo necesitas quémalo y ahora como lo esto ah esto es para quemar cosas y que salga ceniza puedo quemar una gallina oh tía y luego donde saco la ceniza o esto no da ceniza vale pero el slime de fuego entonces tengo que hostia hermano tienen mucho hambre que comian estos fruta no vale déjame déjame que los déjame que los cojo y a esto le voy a poner un alimentador de estos y fruta porque se están yendo de madre vale quedase un momento en verdad tenía que verlos dejado guardados y ya que ahí da al menos por culo vale voy a coger las frutas ahora veo lo de mejorar el horno y demás espérate que se me está acumulando todo estoy a lo que no estoy veis encima es que es una estáis cuando os ponéis a tocar la polla es que encima me salgo del juego hermano me tengo que centrar en uno solo que no da para más el pobre y me despisto de todo el juego es que por eso digo no hagáis eso ese es joderlo para todos no hagáis nada no hagáis eso vale a ver mis niños toma coman coman vale dejamos fruta aquí tranquilos coman coman y cállense no niño come y cállate comer hostia comer y tranquilitos no lo veis comer y tranquilitos comer y tranquilitos ahí está usa para activar ah vale comiendo tranquilitos ahora vamos a coger buena pasta buena mandanga aquí a ver mejorar esto comedero de ceniza ah cabrón eso sí vale y comedero si estos los dejo aquí se quedan aquí y no se van porque sería como tal sería la polla pero no sé si va a pasar hermanos seguro que se quedan porque los estoy lanzando y desde luego no se están quedando me están dando más por culo que otra cosa su puta madre no tendréis ansiedad ahora por dejar aquí a un montón ¿verdad? hace un ratito y quieto mi niño vale a ver ah y esto ya cuenta como ceniza tal cual no tengo que quemar nada ellos mismos van espectacular vale cuatro parece que hermano que pesa hermano quédate en tu puto que pesadilla eh vale tres puede quedarse un cuarto porque tres sé que funcionan pero quédate ahí hermano por tu puta madre por dios ahí quieto ahí puto huevo frito vale con cuatro funcionáis porque acabo de meter este y es el cuarto o sea que perfecto eh me dirá algo de que de si se a ver se están muy cerca de más de otros tres slimes o sea cuatro vale y los de fuego los de fuego parece que no tienen ningún tipo de tontería así que vamos a dejar los dos aquí por favor quédate ahí gracias mi niño gracias la putada para esto va a ser coger las las los plorts porque cada dos por tres voy a estar llevándome algún puto cabrón de estos y el por culo que dan por volvernos a dejar dentro va a ser apoteósico el fuego es pasión vale a ver pasión niño eso eso para dentro vale puedo quemar un flor de estos mismo por tal de darle un poco de ahí a arder mis niños slimes de kum vale 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 a ver dollars i need the dollars para que realmente los necesito pero los quiero tener vale estos siguen comiendo no comed me hacen falta piedras comer vamos gordos la verdad que de aquí he soltado un montón de aquí también de aquí un huevo eso es a comer que bien se pagan los que nunca se han usado vale ahora putada bueno en verdad putada tampoco pero ahora es que tengo pasta en verdad en vez de dejar bueno es que se lo dejo ahí me quedo tan a gusto sabes lo que te digo se acabó vale ahora necesito que haga más fruta moito fruta le tengo que llevarme 50 para el para el gordo aunque aquí hay fruta más de la que parece de hecho la mitad ya está hecha vale cositas tengo que llevarme algo de comer para el otro uy tengo que vender los plorts cuánticos estos give me the money bitch y de aquí a nada me hago el laboratorio pues lo que tardo y tal estoy por esperar farmear un poco y hacerme el laboratorio tengo más tengo más fruta fruta vegetal esto no es nada aquí no hay nada y aquí a ver tengo frutas de podría llevarme esta en verdad no sirve para nada no no es un avión tan especial esto es un rábano esto es un rábano que es un verdad verdura esto si es fruta pero vamos es que también eso va a dar fruta en cero coma déjalo vale lo que iba diciendo gallinas comida hostia no vean los gallos como habéis follado no madre mía esto por aquí esto por aquí esto por aquí sinceramente me sobran gallos me sobran gallos aquí creo que hay demasiados 2, 4, 6, 8, 10 y una 11 es que aquí va a que haber uno más y ya está vale cuando venga tengo que sacar gallos de aquí eso o espera tu momento creo que mejor tirar los gallos para acá que vayan follando haciendo sus movidas tú empieza a crecer a desfollar en esta zona no te creas que hay tantos pero porque no están juntos entonces no no follan tanto pero bueno está guay mira gallina mayor rogallo mayor vas dejando aquí tus tonterías debería hacer de hecho algunos corrales por aquí ahora que tengo dinero voy a hacer unos corrales unos gallineritos voy a llenarlos tranquilamente gallo galli gallina vale voy a soltarlo todo primero y ahora haré inventario para suficiente así mientras va creciendo también el la hueá esta las frutas vale hay varios pollitos por ahí ya irán creciendo y saliendo gallina cero problema voy a hacer otro más porque puedo vale y aquí desde luego sobra mucha gente vale a ver en verdad las galli gallinas galli gallina fuera gallina escaramujo la quiero aquí escaramujo escaramujo petreo 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 gallina mayor pobre de ti en verdad petreos también voy a quitarme algunas cuantas de aquí gallo cabrón tira pa dentro vale esto es un buen corral rogallo mayor no cabe gallina mayor vale ahí tengo gallo también y cuatro gallinas sobra aquí hay gallo y varias gallinas de hecho me sobran gallinas aquí y aquí hay un gallo y varias gallinas también vale la gallina mayor y los gallos esto lo voy a dejar aquí fuera que vayan follando rogallo mayor tendría que matarle en verdad tú por tonta te vas a ir al pozo escaramujo voy a llevarme todas las que no sean especiales y voy a dejar solamente las los rogallos estos no van a follar mucho pero bueno déjalos por ahí ya los meto en algún corral vale si dan muchas más gallinas me sobran gallinas en verdad tío no no necesito más vale aquí ya solo están las escaramujo y su puta madre voy a llevarme unas cuantas pétreas hay un montón ya está escaramujo también hay un montón y dos gallos bueno ya veré vale yo creo que con esto que me queda le doy de comer al gordo ahora necesito que crezca la fucking fruta aquí que en verdad es pogo fruta tío si es que en cero coma va hacen falta 50 en verdad si salgo por aquí no sé si voy a pogo frutas pero si cojo pogo frutas no es mío lo siento cojo cualquier pogo fruta que haya por aquí relleno los 50 y me puedo ir no están crecidas tampoco fuck tengo que llevarme también los plorts azules que no se me olviden vale entonces no sé si me va a caber todo vale pues a lo mejor tengo que hacer un viaje hacerme el gordo del medio este de aquí alimentar un poco al que está aquí y volver y rematar la faena es muy posible que me haga falta eso porque no tengo hueco I need space así que venga alio así vamos funcionando dale a los booms las gallinas mayores pues sí por qué no que vayan haciendo cosas que los pobres están muertos de hambre vale pues mira así tengo hueco vale plorts azules me hacen falta verga que susto coño yo veré con 12 voy bien vale pongo al lío tengo que ir hasta acá y como llego hay algún camino rápido para ir hasta acá tío en serio tengo que ir hasta aquí y hacerme todo el camino otra vez porque me parece tremenda paja no hay una no hay alguna alguna forma de hacer de que hay un TP o algo hasta acá tío porque tremenda paja me da eso en verdad no gracias quiero escribir ahora estoy yo con el laboratorio en el lab vale suficiente ya está suficiente cuando yo pido ayuda no tengáis miedo de decirme coño el lab o sea que me hace falta 10.000 de oro en verdad una tele que hay cerca del nuevo corral del cual de esto si había una tele por aquí no la he visto te lo decimos pero no nos pegues si pregunto yo no hay problema mis niños de verdad pero coño es que es que joder se lo he dicho a uno colega solo a uno tampoco me sé hay dramas cabrones vaya tela algo tardado pero puedes tener hasta tres portales vale vale pues mira espérate un momento ¿cuántos plorts me quedan aquí de roca 6 esto no lo puedo devolver ¿no? fuck aunque bueno esta gente tiene para comer aquí que se aburra vale voy a coger dinero y voy a comprarme el lab se acabo coño ya hay un rato para entender cómo funciona el lab bueno pues habrá que empezar con los verdes con los rad ella debería tener suficiente además hay varios hay cabrón no voy a llegar a ver esto es nada estos pobres que los tengo muertos de hambre normal que estén enfadados dos gallinas les he dado dos gallinas para seis enormes o siete que son hostia me he quedado claro he cogido los plorts y no tengo hueco Luis me cago en tus muertos pisados haz las cosas bien estoy a nada la verdad que para coger dos de cada uno podía haberlos dejado y ya está estos se venden bien en verdad porque claro apenas estoy vendiéndolos pregunta ¿por qué ya no subes tanto contenido al canal principal? subo un día así y un día dos desde hace años y a principios de este año empezaba a subir otra vez de nuevo vídeo diario no entiendo esa pregunta y si te refieres a por qué el parón que he tenido hace poco hay un vídeo explicativo precioso de antes de ayer no perdón donde puedes ir a mirarlo y ver qué ha estado pasando y el por qué que para algo los hice no sé tanto preguntar porque no hay contenido pero también parece que no nos metemos a mirar lo que hay con ese vídeo te quedaste a gusto realmente no o sea lo hice muy tranquilo porque no quería liarla tampoco quería hacerlo a gusto a gusto de verdad no quedarme a gusto si hubiera querido quedar a gusto lo hubiera hecho hace unas semanas y me hubiera cagado en los muertos de todo pero no no me mereció la pena es un estilo de vida que no quiero llevar ya lo he llevado unos años porque estaba un poco eh pero no no es mi no me gusta se me conoce por ser una persona no voy a decir chill pero me entendéis una persona coño razonable ¿sabes? dentro de mis tonterías y mis gritos y mi wow y mi explosividad y coño no me gusta soy mal hablado pero no me gusta faltarle a gente también ¿sabes? o sea no soy de de enfadarme como tal soy de enrabietarme jugando soy de calentarme pero no soy de enfadarme enfadarme ¿sabes? gritas pero no de molesto exacto ¿sabes? o sea no soy de enfadarme enfadarme las pocas veces que me he enfadado que he sido haciendo un par de vídeos de esos ahí me habéis visto enfadado ahí se me nota en la cara ahí se me nota en el habla y se me nota en todo entonces no quería hacer eso no es algo que me guste entonces he preferido dejarlo tranquilo no pude ver el vídeo pero me imagino que es el mismo problema de siempre pues no amigo no lo es así que si hago vídeos es por algo si fuera lo mismo no lo haría ya he hablado de esas cosas no lo volvería a hacer si hago un vídeo de esos porque hay algo nuevo que ha pasado ¿sabes? construí este laboratorio después de conocer a un científico Slane aprende a hacer que la mayoría yo he explotado a mí mismo tres veces lo que es bastante bueno dada mi tendencia para este tipo de cosas en mis otros pasatiempos cuando se convirtió en el recordatorio y que tengo sed de aventura no te voy a dar a fijar la mirada en horizontes más allá del rancho vale le he dado a lo de la hueá esta vale ¿qué es esto? bomba de novato te permite extraer un sifón los recursos bajo tierra dura un ciclo ¡ah! cabrón ¡oh! vale los teleport vale la cuestión es teleportador rosa cepo de gordo novato para capturar a un ¿what? a un gordo ¿en serio? ¡oh! pero bueno vale me hace falta mucho dinero mucha pasta mucho dinero para esto vale ¿esto qué coño es? taladro de aprendiz te permite perforar para buscar recursos enterrados ciclo ¡ah! mira vale entonces hago estas movidas voy dejando estas hueas aquí y puedo fabricar hueas ¿no? y luego esto como tal que tengo que comprarlo para luego poder ponerlo aquí ¿no? aquí puedo poner como tal todo pero primero tendré que comprarlo aquí para desbloquearlo y poder ponerlo ahí ¿me equivoco? vale ¿me equivoco? sí dale a la T vale ¿y ahora qué? ¡ah! pulsa E para activar vale vale entonces yo le doy a la T y como que puedo ponerlo donde quieras esto como tal son los mismos de siempre y aquí tengo que poner vale pero primero tengo que construirlo ¿no? o sea puedo construirlos o comprarlos ¿no? puedo comprar toda esta huea o puedo construirla aquí aunque aquí solo puedo construir un taladro ¿no? vamos a fabricar tendrán que tener los recursos de tu refinería intenta disparar un plort a la refinería pero recuerda cualquier recurso de penadermia ya no podrá ser removido ¡ay no bro! pero es que no tengo nada que echarte ahora mismo cabrón ah mira puedo tirar estas hueas aquí también pues luego las traigo y me las me las vale yo lo que quiero es el TP sinceramente quiero un puto así que voy a conseguir dinero para el TP y me voy a llevar el TP para poner uno allí y otro acá puto compras los planos y lo crafteas en otro lado eso he dicho y primero tengo que craftear bueno no como tal ¿no? pero casi lo he adivinado era más o menos lo que decía ¿no? primero se compra en un lado y luego ya lo podré construir como tal ¿no? hermano ¿por qué estás aquí? hay un coso de comida con comida ah no tiene comida vale tengo que darle y comen fruta estas mierdas toma anda ya que voy a estar aquí un rato antes de ir a por el gordo voy a ir a vale primero de todo me hace falta dinero así que meter joder que puta locura hermano así que meter esto en la refinería ahora mismo es tontería eh mira tú haz lo que quieras ya me tienes harto siempre falta dinero no te creas es que me acabo de gastar 10.000 en el lab pero yo creo que si recuperamos un poco compramos el TP mira ves frutita que bueno que bueno ¿no? ¿habéis comido todo ya perros? vosotros si tenéis comida para aburrir y ahí vais a seguir comiendo eh vale pues voy a tirar estos que comían verdura vegetal ¿no? pues a tirarles de aquí a comer me hace falta dinero venga coño ya a comer mierda eso es a comer y cagar voy a recoger vale eh escúchame antes de nada ya que he visto que toca hacer un poco de gestión primero voy a llevarme estas weas ay me hace falta más pasta tío me cago en la puta los charcos como van no anda mucho estos pobres también comen mucha gente come fruta aquí eh me estáis cansando bro tanta fruta coño pesadilla topa entro vale me hace falta ¿puedo tirar una gallina? compra diseño se requiere un diseño para construir cualquier artefacto vale asegúrate de revisar la tienda la estoy revisando espectacular muy bonita pues no puedo comprar nada ¿y ahora qué? quiero seguir haciendo el tutorial vamos eso el fabricante el fabricante permite crear artefactos vale ok tengo que dejar estos plorts pero ahora mismo no tengo nada o sea que es tontería ok dime más cosas vale modo artefacto la t perfecto y puedo colocar movidas movidas aquí ¿no? que pueden ser pues eso taladros extractores pingas y pollas muy bien algo más construir sitios no puedo construir sitios todavía mi pana no tengo dinero donde puedes colocar donde puedes colocar tus artefactos véase un TP ¿no? o sea yo lo puedo poner incluso por aquí ah cabrón ahí estás vale se me han ido un montón los de miel tengo de miel hijo de puta vale ahora cogeré estos tengo que hacer que estos coman un poco también para que se mezclen más ¿por qué explotan? tío son cazadores y miel ¿por qué explotan? no lo entiendo vaya cosa es que estos cabrones no puedo tenerlos todo el rato con hambre ¿sabes? estoy por dejar menos voy a llevarme estos y los voy a tirar ya aunque se han escapado los voy a tirar y tú también por tonto me sobra me sobra gente vale puedo dejar artefactos entonces en prácticamente cualquier lado ¿no? vale cabrón vale 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 ley de hierro adiós para que aprendan total oh me queda uno ley de hierro adiós muerta los lane reverde obviamente otro más que va a irse al pozo hay tengo una idea si cojo un plot cazador de este y se lo tiro aquí otro más ¿no? ahí está a huevo vale me hace falta dinero así que vamos a coger los de miel hostia a ver si me caen fuck hermano hermano me estáis tocando mucho la poronga sobra gente aquí sobra mucha gente aquí vale y no quiero efectivamente no no te lo comas casi la liamos tenéis comida tío dejarlo al medio pero tenéis comida tío sois cuatro monos ya comer tranquilo dejar de joder pestiño de gente ahí va a vender los flor de miel coño ya chupa 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 y chupa exactamente a esos ser ejes mi querido exactamente muerta a todos bitch i got it money esos cuánticos mejora el fuego es verdad que ahora tengo una fogata me cago en tus muertos no se quiere escapar ninguno eh tenía que haberlos tirado ahí es cierto al fuego nardo hermano a quemarles ay claro porque ahora no tengo ceniza hostia vale pues si tenía que haberlos quemado que intentan escapar al horno si la historia está para algo no vale no seis así vale vale ok manis bitch we got em manis vale alguna hueá de esta tengo que quemar algunas cosas vale y ahora el resto lo doy para comer podéis comer tenéis hambre venga algunos si os doy para que no os quejéis me hace falta ceniza ay pobre de ti ay creo que te habías escapado pero no estáis todos bien no estáis cómodos hermanos como tienes hambre hay comida cabrón esa mierda no funciona eh a ver un poquito de ceniza sea gustoso fíjate lo que te digo porque no me hace falta más dinero y no quiero tampoco dar más vueltas pero voy a ay por dios quédate el medio me hago en tus puertos pisar estás a una de irte al horno vale me hace falta más ceniza comedero ah agotado vale estoy por quemar incluso los plorts para hacer más ceniza pero bueno en verdad para que no vale ay quería comprar el el TP el TP teleportador rosa espectacular vale ahora lo tengo ahora quiero mi teleportador rosa en mi mi casa al lado de mi casa sin más vamos a la T aquí y como pongo mi teleportador rosa donde está mi teleportador rosa donde está mi teleportador rosa solo compraste el plano fuck es verdad que me hace falta para mi puto teleportador rosa teleportador caramelos no lo necesito con uno me va bien que si en la himepedia está muy bien venga déjame he aprobado muy bien déjame darme la chapa ya he terminado el instituto vete profesor vale vale teleportador de macho pecho peludo rosa di que si vale tecnología que hace falta flor rosa salmuera profunda comete un pollón hermano hexapanal diamante extraño mira escúchame me voy andando llevo media hora aquí para que me digan abre abre ya pues me voy andando que os follen a todos todo lo que he estado dando vuelta aquí lo hubiera hecho andando aunque es verdad que por lo menos he hecho he hecho gestión de de cosas no te voy a engañar eso está bien vale gallina pétreo vamos a dejar escaramujo uy rogallo mayor salió escaramujo 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 gallina mayor pollo pétreo gallina pétreo y la gallina mayor cuerpos me la llevo también aunque vamos tiene que estar eso para explotar ya pero bueno de hecho tengo una idea mejor ¿dónde está la gallina mayor? gallina mayor gallina mayor esto también lo hacía la historia cuando eran muy mayores iban al mismo sitio ¿cómo que no lo haga? manda hasta un logro hermano manda hasta un logro escúchame ¿puedes? campeón hijo de puta claro si eres de fuego ¿cómo te vas a quemar? ya cagaste hizo la gran eutanasia si y ahora voy a hacer otra espérate venga niño ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿eh? hijo de puta no se muere voy a tener que hacerle ley de hierro y puedo ¿estás cómodo? puta puta te vas a quedar quieto en tu sitio ¿ya? hijo de puta puedes llegar a ser hermano quédate ahí con esa chapa oye pero hay como muy poca what the fuck como muy poca ceniza ¿no? hay que echarle mucho a más cosas bueno el funde la ley de hierro yo la fundo yo la fundé y él la fundió ¿no? vale eh tengo que llevarme plorts azules never forget a cuento de que bro vale creo que con esto va muy bien y me voy andando se acabó me he cansado de tanta gilipollez creo que tardo menos yendo al de acá que si no me equivoco era por acá ah la fruta la fruta la fruta cabrón la fruta la fruta la fruta la fruta que la lías vale la cuestión es hay 40 me hacen falta 10 más puto gallo se me ha hecho mayor el hijo puta se me ha hecho mayor en lo que he tardado en llevar a su compadre bald la fruta la fruta 60 de oci se me ha hecho mayor la fruta va a hacer muco a la fruta el perió de los ¡Suscríbete!